Buenas gente, hoy volvemos a Metro Last Flight en las misiones o los capítulos extra que incluyen los DLCs. Hoy vamos a jugar el capítulo Kang, donde encarnaremos a Ullman. Hacía tiempo que no tenía material para explosiones, así que, que no te importe si lo uso. Me permaneceré callado cuando alguien esté hablando. El capítulo va sobre Kang, pero nosotros no controlaremos a Kang precisamente. No al principio al menos. Ullman, ¿me recibes? Agente secreto Ullman al aparato. Basta de bromas, el objetivo se está aproximando. Recibido. Por cierto. Sí. ¿Seguro que no vas a volar en túnel por los aires? Puedes contar con ello. Muy bien, corto y cierro. Y aquí estamos. Eso es un trabajo bien hecho. No iba a volar el túnel por los aires, pero lo que es el tren lo hemos dejado para... para chatarra. Kang, ¿a qué? ¿Qué ha pasado esta vez? Es una larga historia. Hemos estado tras este tren. Bueno, parece que ya lo tienes por fin. Así que puedes tomarte el tiempo de hablar. Por cierto, hablas en plural. ¿A quién te refieres? Artyom y yo. Artyom, por cierto, está del otro lado de este derrumbamiento, por lo que parece. Artyom, ¿qué demonios se está haciendo aquí? ¿Salvando el metro otra vez? Te lo contaré luego. Vamos. ¿A dónde? A la polis. Tengo muchas noticias para Miller. Ninguna de ellas es buena. ¿Y Artyom? Aunque acabó en el otro lado del derrumbamiento, estoy seguro de que llegará a la polis sin mucho problema. Lo veremos allí. Vamos. Vale. Interesante. ¿Podrías por lo menos hacerme un resumen? Ah, bueno. Los rojos robaron unas armas biológicas del D6 y ahora están planeando hacerse con el metro. Sí, es muy emocionante, de verdad. ¿Qué? 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 Digamos que este capítulo se sucede al mismo tiempo que nosotros en la campaña controlábamos a Artyom después de salvar al oscuro del tren. Es lo que pasó con Khan y con Ullman mientras estábamos haciendo eso. Así que los rojos, ¿por qué? Bueno, usted el general Ford, es quien maneja actualmente a Mosby. Ah, Gorwood. Así es él normalmente. Este lugar no te gusta. Pégate a mí y da lo que yo te diga. Si la cosa se pone chunga. Por aquí deberíamos llegar a la Polianca. Y la policía de la Polis. Y la policía de la Polis. Dos amigos, vamos a ir. ¿A qué te lo quieres? La gente normalmente ve cosas aquí en los que nos ven en el pasado. Es el futuro. Genial. Fantástico. Alucinaciones. Los científicos de la Polis tienden a calificarlo así. Pero yo creo que es algo más profundo. La Polianca muestra a la gente cosas que hay que ver. Vamos a ver qué nos aguarda. ¿Qué cojones? Vale, acabáis de verlo, ¿no? Había unos botiquines aquí. Vámonos de aquí porque esto me está dando un mal rollo. Bastante interesante. Mirad alrededor. Esos huesos llevan aquí desde la guerra. El túnel se derrumbó. Y el tren quedó aislado. Probablemente no sabían ni que había un árbol. Estaban esperando ayuda y salvación. Este lugar está lleno de la esperación. ¿Me puedes? ¿Estás aprovechando? El diablo está siempre donde hay sufrimiento. Maldición. No debería haber escuchado esas palabrerías. Ahora veo cosas. Para variar, otros cientos de cadáveres ocultos en el metro. ¿Y Ulman? Bueno, es Ulman. Ulman somos nosotros. Seguiremos avanzando porque no nos queda otra. No tenemos que ir a la derecha. 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 ¡Ulman! ¡Ulman! ¡Despierta! ¿Cómo estás? Creo... Que estoy bien. Vamos a movernos. No debemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pues sí, no sería mala idea pirarse Una anomalía, no te muevas Detecta el movimiento Nuestra vieja amiga, la anomalía detectora de movimiento Pero será mejor que le hagamos caso No movamos ni un músculo Ya podemos ir Vaya, es una historia para contar de vuelta en la base Parece que está aquí Unas compuertas Y ese será el mecanismo, claro Que abre las puertas Joder, siempre nos tenemos que meter por alcantarillas asquerosas Con nidos de mutantes Y decenas de cadáveres Bueno, decenas, los cojones Cientos de cadáveres Yo delante, ¿no? Anda que no es listo ni nada el señor Khan ¿Sabes, Khan? He notado una tendencia ¿Qué tipo? Bueno, cada vez que vamos a algún sitio Empiezan a pasar movidas ¡Poco de aire! ¡Poco de aire! Vaya, casi me cago encima Creí que me cogía ¿Qué es eso? ¡Silenco, escuchen! Arañas Arañas que huyen Joder, que delicadeza Me cago en todo A ver, nos vamos a poner cerca de Khan Que es el que lleva la antorcha Bueno, ahora piensa, Khan Piensa Y si... Tenemos que encender la luz ¿De verdad crees que todas estas ratas se van a ir si encendemos la luz? No, pero sé seguro que los cables con corriente atraen a anomalías eléctricas Y hay una bastante cerca Bueno, hay todo tipo de cosas cerca Menos una salida ¿Para qué necesitamos esa anomalía? Detecta el movimiento ¿Y qué? ¡Oh! ¡Ya veo movimiento! Khan, eres genial después de todo Más rápido He visto unas baterías de repuesto de camino hacia aquí Tenemos que cargarlas Bueno Pues nos va a tocar internarnos en solitario En otra de estas zonas abandonadas Y llenas de... a saber qué Para cargar las baterías Que alimenten las luces Típicos charcos de sangre Ah, vale, aquí está Cargamos Estoy escuchando algo a mi espalda ¿Dónde vas? Flipao Recuperamos ahí un par de balas Estoy escuchando otro mutante Ahí estamos Ahí estamos A Ulman no se la juegan No es suficiente, Ulman ¡Búscame! ¡Ya voy! Bueno, pues tenemos otra aquí Tendrá que ser suficiente Ahí estamos Bien Vamos a cargar ahora esta Le damos un poquito de caña Y ya tenemos luz en esta zona también ¿Dónde vas? Y este señor tiene Efectivamente Munición para escopeta Vamos a apagar la... La linterna Ahora que ya hay luz Bueno Hay luz Tras antorchas y demás Joder, pero cuántas ratas vivían aquí ¿Sabes, Dan? Creo que las anomalías No son muy fiables Vamos a disparar a todos Está aquí Pues yo no veo nada, tío Pero me voy a quedar quieto Mejor ¡Madre mía! Cantidad de cadáveres de ratas aquí, tío ¡Qué pena! Que se pierda tanto Ya, porque En el metro esto será comida, claro Vamos a ver Estamos casi en Polianca ¿Entonces es hora de descorchar el champán? Bueno, depende La estación suele estar bastante vacía Ni humanos ni bestias ¿Vacía, dices? Pues parece poco probable Vamos a ver si está vacía o no está vacía Se ha apagado algo ¿Qué es ese ruido? Es como un... Una tetera, ¿no? Solo que esta tetera parece que... Lleva bastante tiempo sin tener un fuego encendido debajo de ella Y aún así hacía ruido Son estas mierdas que te ponen nervioso en el metro Bueno, y dijiste que estaba vacía Está vacía, pero hay algo raro Vamos, haz lo mismo que yo y no hables con ellos pase lo que pase Puedes hablar conmigo, pero no con ellos Lo que tú digas, jefe Todo el mundo está muerto Todo el mundo Sí, solo tú y yo solo quedamos nosotros ¿Cómo puedes ser... Tan... Indiferente? Bueno, estamos vivos Es como si no te alegraras seguir con vida Sí, pero... A eso me refiero Creen que están vivos Es solo otra anomalía No piensan, Khan Son una alucinación Bueno, chicos Vamos a beber algo Por la vida Bebe ahora Pero me has dicho que no podía hablar con ellos Y ahora te digo que bebas Bueno, ¿y por qué no? Por la vida Genial Sí, escúchame, Khan No eres un mal tipo Pero te aíslas demasiado Siempre con tus libros Y convenciéndote de que beber no es bueno Relájate un poco Sí O acabarás solo Vale, ahora Controlamos a Khan Estamos viendo el pasado de Khan Y lo que viene por ahí No tiene pinta de ser muy bueno Vamos a dar caña Todo lo que podamos Y mantener esta línea de frente Los monstruos vienen con ganas Pero se las vamos a quitar ¿Dónde vais? ¿Qué era esto? V, ¿no? Vale Me quedan dos cargadores Vamos a hacer uso de ellos Porque si no Nos van a reventar De acuerdo Ha sido una pelea bastante movida No voy a deciros que no ¿Qué pasa? ¿Dónde está todo el mundo? Nos han rodeado La estación es un baño de sangre Llevamos a las mujeres y los niños Por los pasos laterales Pero no pueden retener la entrada sur Tenemos que hacer algo Khan, con Mitch Id rápido al almacén Volveremos a la entrada sur ahora Kostik, quédate aquí Vale Lo tengo Vamos, Khan De acuerdo Vamos al almacén Entonces Con nuestro colega Voy a encender la linterna Están pidiendo ayuda Se han cargado a mi compañero Se han cargado a mi compañero Bueno Vamos a ir tirando Con este Con esta arma Con esta escopeta Con la que lo vamos a petar A ver ¿Por dónde nos indica el plano? Por aquí Recargamos Miramos si alguno de los cadáveres Tiene munición Como así es Efectivamente Dos tontos menos Y esto parece un explosivo Coloca los explosivos Y destruye la exclusa rota ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Es como un lanzador Como una especie de ballesta ¿No? Utiliza los virotes Que hemos pillado en alguna parte No me digáis dónde Pero hemos pillado Pero hemos pillado virotes No le hemos dado nada Con los virotes Bien Vamos a continuar con la escopeta Que se nos da un poco mejor Que los virotes De esa ballesta Tenemos también aquí Explosivos Vale O sea que esa Esa zona se ha roto La exclusa se ha roto Y están entrando por aquí Vale Vale La exclusa se ha derrumbado Con lo que por ahí Ya no pueden entrar Y así es como son las cosas Más a veces No sé por qué La polianca Ha decidido Enseñarte esto también Solo espero Que nunca tengas Que enfrentarte A una lección Como la que yo afronté Era demasiado joven Vamos Khan No hacemos nada Aquí sentados Tienes razón Bueno Pues hasta aquí Este episodio El episodio De Ulman y Khan Podríamos decir En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Tienes razón